¡Solvi! ¡Solviona! ¡Andrea! ¡Solviona! ¡Solvi! ¡Solviona! ¡Ahí la madre! ¡Buenos! Permiso de armar ese clifo. ¿Cómo es que es una versión? ¡Venga! ¡Chile Mugrón! ¡Vas a intentar decirle un grupo de capa rosa! ¡Al lío! ¡Aplaudimos! ¡Solvi que un suro giego y un minime casi, o' el caTomosecido como sí! ¡cida ja la prima pella la casa! Perdió el rumbo para los perdió la llave, que no llama nunca, no se ha posicionado, se queda con el verán, se ha cambiado, se ha echado la vida, la producto y no hay nada, que no me preocupa que no se ha cambiado. ¡Vamos! 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 El camino es largo suyo, se ve más triste Se siente como el duro, cantorero, muy triste Casado y mareado de dar pasos y maldades Con méritos en que te dicen en que no te va a ver Y ahora a mañana le hable de sonrido y animad El vino su burbuja está cumpliendo con pena Acerca de fracasó y de cortarse las duendes Y ahora un paso a frente levantando con el mar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!